Hola chicos, hoy estaremos hablando de Kronos Group, director general de Kronos, Michael Gorenstein, código de Kronos CRON, precio de inversión de CRON es hora de 2.97 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Kronos, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.